Todo mundo se fija en ti Porque exageras en lo de vestir Tú no interpretas ese sentir Y crees que el mundo te ama a ti Te crees mucho Te crees mucho Te crees mucho Te crees mucho Siempre en la calle te gusta andar Y crees que modas vas a implantar Nadie se explica que pretendes tú Ni a quien tratas de impresionar Te crees mucho Te crees mucho Te crees mucho Te crees mucho Eh, no creas que me pico en ti Tampoco me vas a apantallar Ya ves que no lo vas a lograr Y nunca te voy a pretender Te crees mucho Yeah, te crees mucho Te crees mucho Te crees mucho Eso es, vamos Todo mundo se fija en ti Todo mundo se fija en ti Porque exageras en lo de vestir Tú no interpretas ese sentir Y crees que el mundo te ama a ti Te crees mucho 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 Te crees mucho